La Corporación Latino Barómetro anunció este martes que no incluirá en su próximo estudio a Nicaragua para evitar represalias de la dictadura sandinista a los encuestadores en el país centroamericano. A través de sus redes sociales, Latino Barómetro, con sede en Santiago de Chile, anunció que es la primera vez que se excluye a un país de un estudio por esta razón en los 28 años de la organización no gubernamental. Latino Barómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes. El periodista, investigador y especialista en análisis de opinión pública, Alfonso Malespin, señaló que esta decisión hace que Nicaragua pierda la oportunidad de obtener una medición de temas vitales para la democracia. Ya todos entendemos que los indicadores de la democracia en Nicaragua andan mal, pero siempre es bueno tomarle el curso a la sociedad para saber cómo se van modulando las opiniones a lo largo del tiempo. La segunda, que es una derrota política para el Estado de Nicaragua, porque una institución tan seria como la Universidad de Pittsburgh y su proyecto LAPO, que ha estado funcionando ininterrumpidamente en Nicaragua y en muchos otros países de América Latina, haya tenido que tomar esta decisión. Y lo que está diciendo con esto es que, miren, Nicaragua no reúne las condiciones para que se respeten los derechos, y uno de los derechos es el derecho a saber, que es fundamental en una democracia. Y en tercer lugar, es una tremenda pérdida para la nación entera, porque otra entidad más que se ha interesado por Nicaragua durante décadas, prefiere mantenerse afuera que correr el riesgo de exponer a su personal, aunque la investigación sea así de importante. Malespin señaló que no solamente el latinobarómetro ha dejado de investigar en Nicaragua debido a temas de seguridad. Y no solamente el latinobarómetro, hay otro conjunto de instituciones y organizaciones que han dejado de investigar en Nicaragua porque el nivel de represalia es altísimo. Entonces, las entidades que son responsables y saben lo que puede pasar, prefieren no arriesgar a su talento humano, a pesar de que la información siempre es necesaria. Puede ser que el estado de Nicaragua diga que no está interesado en que la POC llegue a Nicaragua y a realizar este estudio, pero sí lo está. Sí lo está porque todo el mundo sabe que entidades cercanas al gobierno contratan encuestas cada cierto tiempo porque les interesa expulsar el estado de opinión. Entonces, en este caso, prefiere que no se haga porque los indicadores de la democracia están muy mal en Nicaragua. Además, el hecho de que el latinobarómetro continúa sus investigaciones en Venezuela revela que la represión y censura en Nicaragua es mayor. Los análisis que se han hecho sobre la situación de Nicaragua indican que Nicaragua es un contexto cerrado a la democracia. Entonces, cuando eso ocurre, es virtualmente imposible que se puedan realizar ejercicios como este. Y si este estudio se va a realizar en Venezuela, indica que la situación está más complicada en Nicaragua que en Venezuela en este momento. La corporación latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos. Por otro lado, el Estudio Cultura Política de la Democracia en Nicaragua y las Américas 2021, presentado por el Centro de Excelencia para el Análisis Internacional de la Opinión Pública, LAPOP, en 2022, señaló que en lo relacionado al sistema de gobierno que rige al país, considera que en Nicaragua existe una revalorización de la democracia. El barómetro de las Américas, perteneciente al APOP y al estudio, es la encuesta de valor democrático que cubre a los países de América y países del Caribe, lanzado en 2004. El estudio señala que en Nicaragua la población preferiría tener un régimen que respete las libertades por encima a uno que garantice estabilidad económica. ¿Qué queremos decir con eso? Que los datos muestran que los nicaragüenses están encontrando de nuevo la importancia que tiene la democracia como régimen político. Es algo que de alguna manera se había perdido en los años anteriores hasta cierto punto. Es una cosa. El segundo punto es la encuesta hace preguntas a la gente si han sido víctimas, por ejemplo, de sobornos, de mordidas por parte de la policía, por parte de empleados públicos. Y lo que muestra la encuesta es que se han disparado esos indicadores, de gente diciendo que ahora les toca pagar sobornos, mordidas, para básicamente hacer cualquier cosa. Esto no quiere decir que antes no hubiese ese problema. Sí lo había, pero ahora es muy claro cómo esos niveles se han disparado. Y en tercer lugar, creo que uno de los hallazgos importantes es que mucha gente quiere salir del país. Para obviamente los que nos ven, los que nos escuchan, esto no viene como una sorpresa considerando las condiciones del régimen. Lo que es interesante es ver la intensidad con la cual la gente está diciendo que quiere salir. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.